Cuando una persona, aproxima un objeto, cerca de tu ojo, automáticamente reaccionas alejándote de dicho peligro o incomodidad. Eso sucede, gracias a que tu cerebro de forma instintiva, te envía una señal de alerta. Gracias a las pequeñas experiencias a lo largo de tu crecimiento. Pero cuando una persona se acerca aquí, con un engaño o mentira, con la intención de manipular y amosdar a sus necesidades tu personalidad, pues, tu cerebro no actúa de forma automática al rechazo o peligro inminente, a menos que lo hayas previamente entrenado para ello. Te voy a dar esta vez, tan solo un pequeño ejemplo de un engaño, de tantas decenas de ellos, que suceden dentro de tu comunidad y de los cuales no reaccionas de forma racional a ellos, por el simple motivo no no haberte previamente entrenado para tu personal protección. Dice la leyenda en la sociedad hermética dominicana, que el ajo y la cebolla retrasan la evolución del alma al consumirlos. Es simple. Come cebolla y ajo y retrasas tu evolución. No las comes y tu evolución continúa muy bien. No hay nada complicado en la construcción de dicha leyenda para su comprensión y ejecución. Si tu cerebro estuviera entrenado, pues seguramente comenzarías a hacerte una buena cantidad de preguntas en relación a ciertas incoherencias al respecto de dicha información. Por ejemplo. ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿Quién, luego de décadas de generarse esta leyenda, ha dado una respuesta realmente convincente y con bases al respecto? Si Robert E. Browne dijo que, enseñaría toda su gnosis de forma científica, ¿dónde está el criterio científico de explicación de esto y de miles de cosas en sus libros? O sea, estamos hablando de que 8 billones casi de personas que actualmente están encarnadas y que todas a diario comen ajo y cebolla pues, llevan una vida de retraso espiritual ya decretado. Y que solo 200 personas herméticas en el mundo, tienen el privilegio de ir en la vanguardia de la evolución. Y si luego de toda una vida de perfecta abstinencia al ajo y cebolla, en la próxima vida tu familia no tiene esa información, pues de nuevo el retraso inminente. Un día te haces un arroz blanco en casa sin colocarle nada y ese día tu evolución va bien y el otro día comes un arroz blanco de calle al que seguramente le pusieron ajo y cebolla para darle gusto y pues ese día se te vino abajo la evolución del alma. Unas papas fritas con salsa de tomate katsupo y listo, se perdió todo el trabajo interno de años. Y así podrías hacerte decenas de cuestionamientos tan solo con esa premisa del ajo y la cebolla. Cuando descubres que el líder o gurú de un culto, intenta por mecanismos de manipulación sencillas, el cambiar tu anterior personalidad por una nueva personalidad, descubres que, a toda información recibida, le puedes encontrar un origen de control social exitoso del pasado. ¿Dónde crees que yo buscaría en esta oportunidad? Lógicamente en el Islam. La religión de control social y su misión más efectiva hasta los momentos. Narró Anans que el profeta dijo. ¿Quién haya comido de esta planta, o sea ajo, que no se acerque a nosotros, ni ore con nosotros? Narró Yavir que el profeta dijo. ¿Quién haya comido ajos o cebollas crudas, que se aleje de nosotros o de nuestra mezquita? Según otra versión registrada por Muslim. ¿Quién haya comido cebollas, ajos o puerros, que no se acerque a nuestra mezquita, ya que los ángeles afecta lo mismo que a los hijos de Adán? Cierta vez que Omar Ibn al-Hatab, estaba dando el sermón del día del viernes, dijo. Gente. Veo que comí de dos plantas que crudas dejan un olor desagradable. La cebolla y el ajo. He visto al mensajero de allá, cuando encontraba en la mezquita a alguien con ese olor, le ordenaba salir de la mezquita hasta el cementerio de Albaquí. ¿Quién quiera comer de ellos que los cocine? Es obvio, que las técnicas de control social en la comunidad, no pueden revelarse de una forma tan absurda como en el Islam que lleva 1400 años de retraso. La técnica será actualizada. Así que mejor cambiamos lo de los ángeles que pueden oler, a lo del alma o lliva, que se retrasen la evolución, que si da mucho más miedo. Es lógico comprender que hace 1400 años atrás en ese calor de los países árabes, le sumas que no existía buen aseo personal, y que ni cepillos de dientes ni pasta dental ni enjuagui existían pues, Mahoma se inventó lo de los ángeles. Pero la técnica de control social funciona igual en este tiempo moderno. Debes saber, que aparte del Corán, existen los dichos y hechos de Mahoma. Estos dichos son aproximadamente 9000 versículos. Repito, 9000 versículos repletos de una cantidad enorme de supersticiones e incoherencias anticientíficas que actualmente no tienen validez, pese a que vienen del Dios Salá, que es eterno y omnipresente. Aunque en este canal, vamos a ir desmontando todas esas historias infantiles New Age que han acompañado al incauto hermético, te pedimos vayas haciendo memoria, de cada una de esas historias y por tu propia cuenta, observalas detenidamente y encontrarás terribles vacíos en ellas. Y más fácil se hace todo esto, cuando descubres sobre la gran necesidad de inculcar lo islámico usando el engaño al taquilla para modernizar el control mental. Voy a repetirte lo que dicen los Mahatma sobre el Corán en el libro 3 de la Doctrina Secreta. En tal caso deberíamos rechazar y llamar apócrifo al Corán, de tres siglos posterior, aunque sabemos que surgió como minierba directamente del cerebro del profeta árabe. Conclusión, si Mahoma pudo inventar una religión con cientos de errores y aún así ha funcionado, ¿cómo no ibas tú, a poder caer en un culto que ha modificado igualmente tu personalidad para control del líder? Pequeños controles le demuestran a dicho líder, que podrá dominarte a la final, a su antojo. Gracias. 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 Gracias.